bueno mi gente aquí invité al amarillo hd para mi canal le vas a viajar con gilet, con menor que tiene gilet y tú no tienes gilet también a mí se me hace que eres marica hicimos gilet, vamos a ver si el amarillo lo traje para acá porque dicen que era una leyenda, yo espero que no te la dejemos echar esa chiquita bueno el menor también otra leyenda hoy es robo no, la escucharon ya suerte y verdad los suscriptores te van a ver ahora a ver si tú eres duro de verdad así que vamos a ver eso, mírala ya mi gente, la azulita, esa azulita tiene su historia hicimos un vídeo con esa hoy, se quedó la cola tiene dos gilet mi gente en la punta, tiene un colón, tiene un colón en esa pestaquita pero tiene mucha brisa, hay mucha brisa hoy échale hilo villillo, se armó esta vaina ay coño, ay coño no, se jodió el amarillo ya se jodió el amarillo ya se jodió el amarillo ya en un momento yo lo solté para ver si le pasaba la cola, pero fue un grave error vamos a soltársela mi gente, va a mandársela para arriba fue un bollo bueno, buena villillo, casi le dejé el hilo volando el amarillo, buena ahí buena ahí, villillo la fiera viva coño mario, te hice un boquete diablo con un movidito, pero yo gané como quiera, porque está allá, yo le pongo confianza, yo le ché para ver si le pasaba la cola pero uno de cerca nunca lo iba a hacer, pero como estaba arriba, yo sé que aunque me dé el hilo, me pudo embalar y puedo conseguir el hilo bueno, mi gente, vamos a envolver este toyo, la amarillo tiene gilet, menor también tiene gilet, mi gente bueno, mi gente, la de amarillo siguió de nuevo, ahora le quitamos la gilet, vamos a la cebolla con el menor, que ese sí tiene gilet, tiene dos gilet, mi gente, bota y una que está dura y una que está bota aumenta la del gorlo, que tiene gilet, mi gente, vamos a la cebolla con cual sea, Marfa va a subir al matrote también, con cuál va a cebolla primero tira villillo bueno, mi gente, hagan esa puerta desde ahora, le estoy preguntando a mi chichigual amarillo, vino a mi canal para ver que lo que es, me dijo, con lo que vamos a ver para tu canal a ver que tú haces, oh, él dijo, dale, vamos allá, cuando vino, ahora le hicieron un boy, bueno, le hice un boy, yo, como quien dice que ganó vamos a ver, dice que le la llena, vamos a ver que le demuestra a mi suscriptor, a ver que lo que es la de villota allá arriba, pero métela Mayfell subió eso también, tiene un swing esa de Mayfell bueno, mi gente, vamos, hagan sus puertas desde ahora, la mayor que está abajo aquí está, esa azul con la cola negra la de menor que tiene azul con negro y blanco la de Mayfell esa negra que está ahí y luego la del gorro que está más para allá mire, suscríbanse, denle like y vamos allá, Miguel el menorcito ahí, que se suscriban vamos a ver que lo que pero échale ahí los villillos de la mano bueno, mi gente, yo que tengo miedo, tengo mucho miedo, yo creo que va a ganar villillo la leyenda pero casi apiado que está lajeando esa anda por ahí con gilet también, verdad que tiene ay, Mayfell, ay, Mayfell, ay, Mayfell, casi, casi ay, ay, se fue, ay villo no mete esa vaina y lo que le jala pila, eh mocha la villillo voy a tener que coger yo una chichigua, mi gente, para la jía como que no, él la va a mochar si te descuidas de la mocha de verdad, pero si te matas allá por lo menos, como está villillo o pásate para allá, trae la jía o pásate para allá, trae la jía o pásate para allá, trae la jía yo estoy fuera, con todo, siento bien así con todo en banda a ver, voy yo, Mayfell, donde en esa, loco mochasela, villillo, mochasela, villillo, voy a ti, villillo, mochasela villillo y el gollo, amor, que pasa ahí ay, no huele eso, me están grabiando ay, se fue ay, no, no eso, no, no, se la pasó de verdad de nuevo hay gol cuidado, buisillo, cuidado hay, gordo te va a mochar de cuidado ay, ya, mis en someone sirven, o sea, está pasando si hubiese sido una gmaking que presentaba cuando siguen a tus gali no, mi gente le apasa la cola como cuatro veces al gordo pero la de villillo no sirve se monta pila loco la mente como tú le jala ya no da la culo y todo lo tomo suelo arriba tuve sin creer la culé si chico ambiente una estructura maestra tú puedes jalar durísimo y sigo a su vez sin creer la culé ayer de la culé retiro lo dicho retiro lo dicho mi gente seguimos con la azul seguimos con villillo villillo pero clavala algo villillo guay juan patrón juan salió 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 en alta volando villillo pero chale hilo que de la mano y hablo no si lo está bien ahora que el colo también está pasado loco el vuelo tiene mucho hilo ahí se la acusó intentaba montársela por arriba pero se salvó mi gente dice el gordo que él no se lo ha mostrado porque él es demasiado psicópata para que cuidado 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 que bien la gente la pilla o la gente la pilla o la gente la pilla o el fútbol billillo pero echale más de hilo billillo billillo quiere mucho la mano mi gente se la tapa mucho de la mano y se la quiere mucho de la mano comenten ustedes mi gente ahí en los comentarios sigue válido tirarle a la mano a los rivales se salió hay un se aprovechaba casi mente mi gente y se la llevaba buen buena habilidad que usó wilson blazer utiliza una muy buena habilidad no no yo la voy a sacar la tengo mismo no la sale claro ahí se sale ya esa es buenísima hacerle bollo esa esa hace cebollos rabios esa se te pega ya mismo esa ya no le pasó la gilet subieron esta cabezona mi gente f por el delivery en el chat pongo una f por el delivery que viene a la paciencia con esa cabra de motor entonces mi gente viene esta pestaquita con gilet estamos dejando por aquí aquí está curso un blaster el gordo viene esta negrita también con pila de gilet busca en caramasa la billillo el cielo está lleno de chichigua mi gente comenten quién ustedes creen que va a ganar mi gente a los dos a mí a mí a mí te repita se va se va se va se va se lo sirve mira cogelo 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 que viene para abajo que viene para abajo que se espere ahí se llevó maifel maifel la tiene la tiene maifel la tiene el gordo también la tiene todo el mundo la tiene condenada se va a una banda se fue en banda a busquenla a busquenla pero es que m no te la tiene un solo tingolazo le dio maifel oficial a esa chichigua la que mata en alta loco que fue que fue que fue lo que fue lo que que fue lo que me conté en ese momento la mierda te relaja loco tu voy a decir algo cuando yo te grabé ah que tú me crees que está mi 개�ida a los dos no 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 a los dos a ellos dos claro pero tú te vas a matar por esa chichif y tú la tenías ya puede que se muachen la de Wilson ahora puede que muachen la de Wilson ahora se fue la de Wilson, no sirven esas giles miren a Wilson corriendo miren a Wilson corriendo ay 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 diablo se fue no sirven esas giles loco esas giles no sirven esa giles no sirven es un bollo por las giles de Wilson le dieron ese giles le dieron a ti un g nudo tambien el слово se sentaron las giles de la g cebo les moche un plenillo loco iba a ser un bollo del diablo Esa gente no echan loco, yo creo que ya está bueno por hoy, loco. Esa fue una maldad que le dieron con esa gilera, esa fue la maldad que le entregaron. Ese gilera lo engañaron a él. Me dio un huevazo, mira ahí, mira. Mira eso. Jalando, diablos, mira esto. Está privado ahora mismo, loco. Está hinchado, loco. Dame de nuevo, loco. Dame de nuevo, mira el tumor que se hizo. Dame de nuevo. Para que lo enfoque bien, dale para que lo enfoque bien. Wow, que huevo. Diablo, no. Yo la vi que se la mocharon, se la mocharon. Se la mocharon. Mira el bobo, yo se la había quemado. Esa fue la misma que yo mocho ahorita. Porque la subieron otra vez, entonces el hilo mío estaba calqueado. Yo la metí al quema. No, mamá, no se te acuerda, él te pasó la cola. Él me pasó la cola y me calqueó el hilo. Pero él no me la mochó, no, él no me la mochó. Fui yo que le hice así. O sea, oye. Wow, cuando le hice a tingolazo, ¿sabes la mía? Se fue. Se fue de allá atrás cuando lo solté. Oye, mi gente. Se me fue en vano. Si les gustó el video, espero que se suscriban al canal de cada uno. Mi gente, aquí en la descripción. La otra vez no lo puse. Mira cómo salí. Eso es lo que pasa. Súper tingolazo se llama este video. Cuando tú vuelas chichigüero y tú no tienes dos amargas. Tú no eres chichigüero. No eres chichigüero. No sé, mi gente, si les gustó el video, ¿qué sabes? Lo que se va a sacar de mayo. Pero me lo tengo como 20 veces hoy. Perdiste como 20 veces hoy. Eso es muy bien. Yo me llevé una, pero no te llevas una. Puede que te llevas una. El quemó una, el quemó una, el quemó una. Yo un tingolazo super 3000. Nada más perdí con una por amarillo. Tú te perdiste 800, tienes que ganar una por... Te gané, te gané. Si les gustó el video, gente, ya te saben. Nos vamos ya.